De mañana adoraré, de noche celebraré Y de su amor yo cantaré Fue el Señor quien le dio a mi vida la razón Y en sus manos seguro estoy De la ansiedad, de la depresión me rescató Me levantó de ideas, suicidas, angustia y dolor Me liberó, me liberó Todos mis complejos, mi miedo y temor Su amor restauró, mi vida cambió Si algún día me pierdo y no sé a dónde voy Que en mi alma resuene esta canción De mañana adoraré, de noche celebraré Y de su amor yo cantaré Fue el Señor quien le dio a mi vida la razón Y en sus manos seguro estoy De la ansiedad, de la depresión me rescató Me levantó de ideas, suicidas, angustia y dolor Me liberó, me liberó Todos mis complejos, mi miedo y temor Su amor restauró, mi vida cambió Si algún día me pierdo y no sé a dónde voy Que en mi alma resuene esta canción Y si me derrumbo, su amor me levanta Si algo me destruye, su amor me restaura Cuando me quebranto, su amor me consuela Si yo ya no puedo, por mí él pelea Estando perdido nunca me soltaste Todas mis batallas conmigo peleaste Yo soy tu hijo y tú eres mi padre Alzamos las voces para adorarte De la ansiedad, de la depresión Me rescató, me levantó de ideas, suicidas Angustia y dolor me liberó, me liberó De la ansiedad, de la depresión Me rescató, me levantó de ideas, suicidas Angustia y dolor me liberó Me liberó, me liberó Todos mis complejos, mi miedo y temor Su amor restauró, mi vida cambió Si algún día me pierdo y no sé a dónde voy Que en mi alma resuene Esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!